¡Hola, hola! ¿Qué tal mis amores? Ya estamos a viernes y ya huele a fiestecita. Y el día de hoy, amigos, tengo que decirles que hoy, solo por hoy, vamos a estar de 10 a 11 de la mañana. Hoy nos vamos la hora puntual para que estén muy, muy al pendiente. Y hoy tenemos un programa completamente retro, como ya lo pudieron ver. Estuvimos escuchando el tema de la suegra, que hace algunos añitos lo pudimos disfrutar. Pero el duelo de videos va a estar igual, amigos. Vamos a tener canciones que, bueno, en el pasado nos hicieron unas llorar por lo románticas, porque hablan del amor y del desamor y demás. Más bien, lloras cuando tienes desamor. Cuando tienes amor, no lloras. O bueno, hay quien llora de felicidad, también puede ser. Pero vamos a recordar este duelo de videos para que empieces a votar en este momento, porque yo tengo a Laura Pausini con... ¡Wow! Ahí tenemos a Laura Pausini. Y estaba yo picada viendo el video, porque del otro lado tenemos a otra guapísima. Ella es Paulina Rubio. Y su tema... ¿Cuál es? Vamos a ver. Recuérdenlo. Y yo sigo aquí de Paulina Rubio. Dime por quién votas en el duelo de videos usando el hashtag Paulina Rubio o hashtag Laura Pausini. Ya sabes votar por tu favorita. A través de las redes sociales, recuerda mi Twitter, arrobalerratia1, mi fanpage, Auxia Lerratia. Empieza a votar en este momento y vamos a ver cuál es la frase, el lema del día de... Merita, aprende a caminar descalzo. ¡Oh! ¡Qué fuertes palabras! Gracias a todos los amigos que están enviando sus frases día con día, de verdad. Como que nos dejan un mensaje positivo y nos dan muchos mensajes de reflexión. Y eso me gusta, eso me gusta. Y bueno, mis amores, pues ya saben, a votar, a comunicarse, a mandar saludos. Hoy tenemos muchísimos videosaludos de todo lo que sucedió en el CRIP el día de ayer. Nos vamos con otro video retro y él es miga con su tema de quién. Y bueno amigos, ya estamos de regreso y les quiero contar, más bien les quiero preguntar. ¿Alguna vez has visitado un CRIP? Tenemos el privilegio de tener uno en nuestra comarca lagunera en la ciudad de Gómez Palacio, Durango. Te invitamos a que lo conozcas en cualquiera. Mis amores, ahora sí vamos a entrar de lleno al consultorio del amor y vámonos con el caso número uno. Y échale al consultorio del amor, por cierto, no encuentro mis leyes. Siento mucho lo que me estás diciendo de todo corazón. La pérdida de un angelito es algo que nunca vas a poder, que nunca vas a poder superar. Sí lo vas a poder vivir con eso porque bueno, pues es algo que sucedió y que Dios así lo quiso. Por algo pasan las cosas, pero ese bebito ya está en el cielo y te está cuidando y te está viendo desde allá. Y vas a ver que Dios te va a dar el milagro de volver a ser mamá. Claro que sí, si lo pides con mucha fe y devoción, todo en esta vida se puede. Yo lo que te recomiendo es que dejes de pensar por él. De que tú dices, es que él no es feliz, es que no, mejor lo voy a dejar. Él en ningún momento te está diciendo que no sea feliz. Esas son ideas tuyas. Si él te está diciendo que va a estar contigo siempre, es porque realmente te ama. Tenemos que aprender a escuchar a nuestra pareja. Tenemos que aprender también a dejarnos querer, a dejarnos mimar. Tú mereces ser feliz. Y si no has sido mamá en este momento, vas a ver que muy pronto lo vas a hacer. Solo deja de estar pensando todo el tiempo en eso y deja que las cosas fluyan por sí solas. Sigue con tu pareja, él te ama. Y no sería justo que lo dejaras solo por ese pensamiento que tienes. Con fe todo se puede, hermosa. Y si no, existe la adopción. ¿Cuántos niños les gustaría tener una mamá y un papá como lo podrían ser ustedes, no crees? Mucha suerte y Dios me los bendiga. Vamos, está difícil, yo lo sé. Pero pues tienes que aprender a superar las cosas, a darle vuelta a la página. Si ya no andas con él, eso no quiere decir que no puedas ser tu amigo. Digo, a lo mejor no pueden ser los íntimos amigos. Pero sí pueden llevar una cordial amistad. Hola, buenos días, buenas tardes. Recuerda que están en el mismo salón y no sería nada padre que de repente no se saludaran o que se voltearan la cara. O que se vieran con tristeza, qué sé yo. Pero deben de aprender a asimilar las cosas y si ya no se pudo que sean novios, pues al menos traten de llevar una bonita amistad. ¿Por qué no? Así se puede. Todo está en que tú y en que él quiera. Échale ganas, vas a ver que todo pasa por algo. Vamos con el que sigue. Lógica porque si me estás diciendo que el chavo que no está casado te está ofreciendo todo, un futuro contigo, se quiere casar, quiere hacer las cosas bien y al otro lo ves escondida, así que esto y... ¡Mande! Ahí tienes tú la respuesta. El soltero, amiga, yo no sé qué estás haciendo con un hombre casado. No te va a dejar nada bueno en la vida. Recuerda que los hombres casados hacen así como decir algo prohibido en tu vida. Aléjate de esa persona que solamente te va a hacer muchísimo daño, además de que tu novio no merece que lo engañes de esa manera. Si tu novio te está dando un lugar que el otro no te está dando, te está dando todo en la vida. Valóralo, valóralo, amiga. Cásate con ese hombre si realmente lo amas tú. Si no lo amas, no te cases, pero tampoco ya sigas con el hombre casado que no te va a dejar nada bueno. Hay tantos hombres que les gustaría tener tu amor, mira, el otro chico se quiere casar contigo. Valoren, chicas, valoren lo que tienen, de verdad, te lo digo de corazón. No juegues con fuego porque puedes terminar quemado. Así va el dicho, ¿no? De verdad, valora lo que tienes, hermosa, te lo digo de corazón. Y bueno, estos fueron los casos del Consultorio del Amor. Recuerden, si ustedes quieren mandar su caso, usen el hashtag Consultorio del Amor para que aparezca en pantalla. Por lo pronto nos vamos a otro videíto y ellos son Miranda. ¿Recuerdan esta canción? Es la guitarra del Lolo. Uy, me acuerdo de esta canción buenísima. ¡Venga! ¡Pi, yupi, ey! ¡Me encanta porque llegó la Esfera de la Suerte! ¡Así, señores! Llegó un árbol lleno de muchísimas sorpresas y regalos que la tele de aquí tiene para ti. Amigos, estamos a punto de descubrir el súper regalo que se llevará nuestro ganador o ganadora del día de hoy. Y vamos a ver, a ver de quién se trata. Pero yo quiero recordarles que si ustedes quieren participar en la Esfera de la Suerte, solo tienen que marcar a nuestros teléfonos 793-1133-3435 para que puedan participar. Y hay que estar muy atentos de la programación porque vamos a estar diciendo los nombres de los participantes, de nombres de los ganadores. Pero vamos a ver a quién tenemos en la línea. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Hola, muy buenos días. ¿Con quién hablo? Con la señora María Dolores Torres Gaona. Señora María Dolores, ¿cómo está? ¿De dónde nos llama, señora? De aquí de Torrión, Coahuila, en Colonia Jacarandas. Saludos a toda la bonita Colonia Jacarandas. Y bueno, amiga, a mí usted tiene que estar muy atenta porque me tienes que decir el nombre de la esfera que creas que tiene el mejor regalo. A ver, ¿cuál esfera quieres? Este, la... la 7. La número 7. Y te vuelvo a preguntar, María Dolores, ¿estás segura que quieres la esfera número 7? ¿Segura? Sí, segura. ¡Perfecto! Vamos a descubrir qué hay en la esfera número 7. Y échame la esfera número 7 y dice... Vale con valor de 200 pesos en gasolina. Cortesía de mis amigos Cargo Gas, señoras y señores. Muchas felicidades, amiga. Pues ya sabes, ya tienes tu gasolina completamente gratis. 200 pesos. Muy, pero muy buen premio. Y así como nuestra amiga María Dolores, tú puedes participar. Así es que marca en este momento para que tú seas el próximo ganador. Muchas gracias por jugar en la esfera de la suerte con la tele de aquí y sus patrocinadores. Ahora sí, nos vemos a la próxima. Y bueno amigos, tengo que invitarlos porque fíjense que ya viene Operación Pollo. Como cada año, este mes de diciembre, Operación Pollo tiene la meta de entregar cenas navideñas. Y bueno, yo sé que muchos de ustedes están publicando miles de saludos y créanme que todos los quiero mandar. Pero denme poquito tiempo porque hoy estamos solamente una hora y no sé si alcance a mandar todos. Pero voy a tratar de sacar muchísimos saludos. Por favor hermosos, ténganme muchísima paciencia. Tengo que decir que este saludo me lo encargaron muchísimo el día de ayer o antier. En un lugar que andaba yo ahí comiendo y me topé un matrimonio divino. Ella es María Angélica Vaquera Castro, que hoy está cumpliendo años de parte de su esposo, Jaime. Y dice que te amo mucho, Jaime. Mira, aquí le puso de su amor, Jaime. Ay, qué bonito, María. De verdad que tienes un marido que te adora. Muchas felicidades y pásala increíble en tu cumpleaños. Ok, y vámonos con unos saluditos y vámonos rapidísimo. Como dice, Ale, un saludos desde Francisco y Madero. Te queremos muchísimo y pasa la foto. Abre y mañana, no, mañana no, el lunes sale tu foto, hermosa. Muchísimas gracias a Alex por todos sus comentarios. Gracias por tus piropos, te adoré. Muchísimas gracias. Ok, también a Jesús y Lina, muchas gracias por sus piropos. Ale, muchísimas gracias también a Isaac Gallegos. Bueno, muchachos, voy a andar muy piropeadores. De verdad, los adoro. Jenny, me manda una foto. Claro que sí, manda saludos a los del tercero G. Muchísimas gracias. El lunes sale tu foto, hermosa. Pasa la foto de mi hermano Miguel y dile que ya se busque una novia. Ay, pues está súper chavo. Vas a ver qué pronto le va a salir una novia hermosa. Bueno, qué bueno. Lo malo sería no verte. Ay, hermoso, Miguel. Es que como les avisé que hoy empezaba más temprano. Bueno, pasa mi foto y mándale saludos a Jairo, a Perla, Monse, Juan, Carlos, Alma, Jennifer, Valeria, Murillo. Un saludito. Hola, saludos del DF. Saludos y besos para ti. A Marlon, le mando un beso. Muchos saludos. Ale, pasas la foto de mis hermanas, a la familia Sotelo García. Claro que sí, hermosa. Ale, buenos días. Excelente día de parte de Elisa. Soy Elisa. Un besito para ti. Saludos también a Karina. Todas sus fotos van a salir el lunes. Yo voto por Laura Pausini. Que tengas hermoso día y semana. Saludos, cuñada. Besitos de parte de Yasmín. Un saludito para ti. Ay, muchísimas gracias al Bonis. Claro que sí. También a mi novio Oscarito. Un beso. Besitos hermosos y preciosos. Oigan, chicos. Y bueno, ahora vamos a entrar de lleno Facebook. Porque ya tengo también muchísimos saludos. Ángela, sabes que nunca te olvidaría. Porque eres una preciosidad. Y bueno, vámonos con Twitteros del día, señoras y señores. Vámonos a la primer ronda de los Twitteros. ¿Ya lo tenemos? Y bueno, amigos, les cuento que ya está cerca la Navidad. Y la tele de aquí tiene para ti muchísimas sorpresas. Te invitamos a jugar en la... Vámonos a Twitteros del día antes de que se acabe el tiempo. Venga. ¡Venga! Vámonos a Twitteros del día antes de que se acabe el tiempo.